Soy Ubecano y soy estudiante de controlado en Nicaragua. ¿Cuál es la impresión ahora que ya terminaste el curso, sobre todo de este proceso que llevaste primero en Nicaragua y ahora aquí en El Salvador? Bueno, la impresión del curso es de que es un curso muy largo y extenso, y por lo tanto se gasta mucho dinero en este curso, y la verdad que yo le agradezco mucho al gobierno de Reconciliación, al INAC, por darnos... ... la oportunidad a todos nosotros, a nuestros compañeros, así como juventud que somos, y la verdad es por citarnos en nuestras manos una gran responsabilidad, por lo tanto le agradezco mucho al presidente, al director del INAC, y a todos por darnos la oportunidad de estar aquí en El Cose. ¿Cuál crees que es el siguiente paso? El siguiente paso es volar, como nos han dicho nuestros instructores. El paso es poner todo nuestro empeño en salir adelante, y no solo ser un buen controlador más, sino ser un buen controlador para sí, para ver en seguridad a toda la gente que quiera nuestro servicio. Gracias.